Muchachos, bueno, llegamos a la parte final de nuestro taller, y ahora vamos a hacer dos cosas. Uno, es entregarle un pequeño reconocimiento, un pequeño testimonio de su participación en el taller, y logra hacer una pequeña convivencia, como un cierre, como un final de nuestro taller. Y vemos nosotros que lo más importante es lo que se lleva como experiencia, los paseos, las notas que hicimos, los eventos que cubrimos del colegio, las entrevistas, etc. Pero también queremos dejarles un testimonio a esta medallita para que la jueguen, para que la guarden, para que la tengan en un lugar donde ustedes quieran, como un recuerdo del taller. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!